...de la aplicación. Dentro del despliegue operativo y tomando en consideración la aplicación del estado de conflicto armado interno y en un trabajo coordinado con Fuerzas Armadas y el Bloque de Seguridad, el trabajo que se realizó ahora es la detención y la desarticulación de un grupo organizado denominado TIGERONES. Dentro de este procedimiento y en varios allanamientos, en tres allanamientos que se realizaron en el sector de Daule, específicamente en el sector de Santa Lucía, nos ha permitido la detención de tres individuos. La particularidad de esta detención es uno de ellos que sería el cabecilla de uno de los pabellones de la penitenciaría del litoral. Este ciudadano responde a los nombres de Salazar Vladimir Alex Félix, alias RK. Lo particular de este delincuente es que había estado detenido por asesinato en el 2017 y en el 2020, luego de cumplir 31 meses de reclusión, sale en libertad, a pesar de tener un prontuario que le indica la grado de peligrosidad que tenía este delincuente. En el 2020 por asesinato, en el 2017 por receptación, por tenencia ilegal de armas y así el prontuario que hace ver la incidencia de este delincuente. La particularidad entre las armas que fueron decomisadas son 12 armas, 8 de esas armas largas, 4 armas cortas. Dentro de la indagación que se hizo en un inicio, una de las armas que estaba en posición de este delincuente es de la Policía Nacional. Es decir, fue sustraída un miembro de la Policía Nacional. También hay que mencionar que el vehículo en que circulaban era un vehículo de alta gama, vehículo blindado. Este vehículo blindado tiene las mismas características y el color que utilizan los vehículos de las unidades especiales de la Policía Nacional. Dentro de los operativos que hemos desarrollado en estos meses, es el cuarto vehículo de estas características blindado que es detenido y en el interior se han encontrado cabecillas de objetivos de intermedio valor de estas bandas delictivas. Con esto, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas busca debilitar a estas estructuras terroristas, dando cumplimiento a los objetivos de intermedio valor y dando cumplimiento también a las disposiciones del Plan Fénix. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Comandante, ellos operaban en una de las tablas, pero operaban en ese cantón o también se utilizaban a diferentes ciudades o parroquias. Bueno, nosotros hemos podido identificar que por los operativos que se están realizando aquí en el DMG, muchos de estos delincuentes se están trasladando a provincias aledañas a la de Guayaquil o al sector rural. Sin embargo, nosotros como Policía Nacional y Fuerzas Armadas vamos a ser contundentes en los resultados en contra de estas estructuras. Lo importante de esto es recalcar que una persona detenida por el homicidio de asesinato se hace beneficiario de estos beneficios penitenciarios y en menos de 36 meses sale nuevamente en libertad. Entonces, es importante que ahora en el cumplimiento del decreto de conflicto armado interno se cumpla con esto y se le dé, de acuerdo a la tenencia de armas, al vehículo blindado y a su grado de peligrosidad, la sanción que corresponde. General, ¿cómo se ha podido generar en el hecho de... porque ustedes, es verdad, que capturan a delincuentes, a grupos GDO, pero en el tema judicial, ¿cómo han podido conversar para que no sean tan fáciles sueltos? Bueno, tenemos una mesa de justicia, estamos articulando directamente con la fiscal provincial, con el presidente de la Judicatura, para que estos casos, como los anteriores, recordemos que solo este fin de semana fueron detenidos también otros cabecillas de otra banda como los choneros. Ellos fueron ya dados prisión preventiva y lo que busca la ciudadanía es justamente eso, que se den sanciones de ejemplares para que esta gente no vuelva a reincidir. Coronel, ¿el vehículo de alta gama blindado a quién pertenece? ¿A nombre de quién está este vehículo? Bueno, tiene varias inconsistencias alfanuméricas, queremos ver si realmente es un vehículo plaqueado, porque tenemos otro vehículo de similares características. Sin embargo, lo particular de este vehículo, además de tener las inconsistencias, es que buscan de las mismas características que utiliza la policía, blindados del mismo color y sobre todo esta actividad que están realizando estas bandas delictivas es blindar los vehículos. Y allá es donde también se está direccionando el control. Bueno, aquí no tenemos todavía dentro de los allanamientos, los tres son adultos, nosotros queremos dar hincapié al objetivo de intermedio valor. General, ¿cómo determina que pertenece a este estudio? Bueno, nosotros tenemos una oficina de análisis y de acuerdo a eso, porque les decía, él estaba recluido en el pabellón 8 de la penitenciaría y es uno de los cabecillas que lideraba las actividades ilícitas desde el interior. Y es por eso que la actividad ahora con Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha sido contundente. En el trabajo que se ha podido realizar en los distintos centros carcelarios, hablaban también de que se halló otra ministra en la cárcel del Turi. ¿Qué detalles hay al respecto? Bueno, vemos que el descontrol en las cárceles hizo que esto se atomice y realmente sean los centros de operaciones de los delincuentes. En lo que corresponde a la zona 8 del despliegue operativo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, donde se ha tomado el control de la parte externa, interna, y el incremento de los delitos que se dan, y específicamente de muertes violentas, se debe a este trabajo integral. Penitenciarías, distritos priorizados y operativos que viene realizando la institución. Son que salen con libertad y abandonan estas actividades. Por eso les decía, son detenidos en flagrancia. Vamos a presentar las evidencias. Aquí tenemos, claro, tenencia ilegal de armas, posesión de munición, vehículos plaqueados. Son varios delitos que confluyen en uno solo. ¿En el caso de extorsión, si haría todo? Bueno, estamos en 24 horas. Todavía tenemos que seguir realizando las investigaciones para determinar los antecedentes y cuáles son las actividades específicas que realizaban. Sobre el detenido que habla del cabecilla que tiene que cubrir 36 meses. ¿Qué tiempo debía haber estado? Bueno, un asesinato normalmente, como determina el Código Integral Penal, debería ser sancionado de 16 a 22 años. Y no deberían tener ningún beneficio penitenciario. Pero aquí en el Ecuador es el único lugar donde luego de cometer este delito, en menos de 31 meses, vuelve a salir en libertad. ¿Cuáles son los antecedentes penales que tenían que ser delito? Bueno, como les decía, son cuatro antecedentes. En el 2020 tiene por asesinato. En el 2017 tiene por receptación. En el 2016 tiene por tenencia ilegal de armas y asesoría ilícita. General, se ha dicho que con la placa del vehículo, supongo, estaría a nombre de un alto oficial de la policía. Eso es muy prematuro todavía. ¿Qué se necesita para poder establecer a qué pertenece la placa del vehículo? Sí, tiene inconsistencias. Inconsistencias hablamos que hay un vehículo similar. Es decir, hay un vehículo gemeliado. Ese vehículo gemeliado se encuentra en Quito y está a nombre de otra persona. Por eso queremos ver cuál es la inconsistencia, si es plaqueado, si es alterado, y luego poder tener de manera clara el tipo de delito que se cometió ahí. De manera paralela a este resultado, también es importante comunicar a la ciudadanía que dentro de los delitos de mayor incidencia que se están dando en Guayaquil, como son las extorsiones, la unidad especializada, como es la UNASE, viene realizando actividades para detener y contener este delito. Es así que el día de ayer se dio un operativo en la noche y en la madrugada donde fueron liberadas dos personas, un hombre y una mujer. Por estas dos personas que estaban secuestradas se pedía un monto de 30 mil dólares. Estas dos personas permanecieron en cautiverio alrededor de ocho horas y fueron liberadas el día de ayer. Fueron detenidas nueve personas. De estas nueve personas, cinco tienen antecedentes y cuatro no tienen antecedentes. Lo particular de esto es que dentro del trabajo que viene realizando la UNASE para contener este delito, tenemos ahora el apoyo de la denuncia ciudadana. Es muy importante para combatir las extorsiones y los secuestros que la ciudadanía ponga su denuncia. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas están demostrando su profesionalismo a través de los resultados. De manera paralela a este operativo y dentro de la Cruzada por la Seguridad, en el sector también de la Florida, hubo un operativo que buscó también desarticular a la banda de los lagartos. Dentro de eso tenemos dos detenciones, un hombre y una mujer. Tenemos un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Beretta y varias municiones. Esos son los resultados que se han dado dentro de las 24 horas en lo que busca debilitar estas organizaciones terroristas.